Vamos ahora hasta San Bernardino, porque allí nuestra compañera Silvana Buarín nos cuenta más acerca de las diferentes actividades para el día de hoy y también para mañana. ¿Cómo está Silvana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos acá con una sensación térmica de 41 grados, pero oficialmente 36. Bueno, estamos viendo el movimiento comercial y turístico en la ciudad veraniega de San Bernardino. Estamos ahora en la playa, estamos acá cerca de los artesanos. Estamos justamente con una de ellas que quiere comentarnos lo que tiene para ofrecerle a la gente que se acerca hasta San Bernardino. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien nomás. ¿Cómo es tu nombre? Ida, Ida Torres. Bueno, Ida, ¿qué venden acá? Sí, nosotros por ejemplo, ahí está la playa La Rotonda, nosotros estamos esperando con una feria artesanal, van a encontrar variedad de artículos, tobilleras, pulseras, las famosas trenzas tereré que ahora para el verano están pegando con todo. Tenemos una variedad de piedras naturales, específicamente trabajamos con piedras naturales, diferentes tipos de joyerías, por ejemplo, collares, llaveros, pulseras, tenemos una variedad. ¿Qué tal los precios y el movimiento? Y mira, que los precios tenés tobilleras a partir de 10.000, los collares van variando de precio, ¿verdad? Y siempre te llevas un regalito por tu compra, por sobre todo acá está el clima agradable, estamos en un buen ambiente aquí. ¿A qué hora viene la gente? Y tenemos visitas todo el día, ¿verdad? Nosotros estamos a partir de las 8, las 9 de la mañana, recibimos visitas de turistas, de todos los lugares nosotros recibimos visitas todos los días. Estamos en plena temporada, así que le esperamos a todos que puedan venir, vengan con su tereré, vengan a pasar un día relajado, vengan a hacer sus compritas, llevarse un recuerdito, van a ver que le van a fascinar los trabajos hechos a mano, todos trabajados a mano. Bueno, muchas gracias. Bueno, también hay sombreros para estar bajo el sol, porque si no nos aguanta. Nosotros vamos a seguir informando de estas actividades allí en San Bernardino, nuestras plataformas de ABC, así que en un ratito nos sumamos también de seguro ya por allí con un abundante y también frío tereré. Gracias Silvana Bogarín desde la ciudad de San Bernardino.